Información, ya, veamos, veamos. A medida que vamos avanzando con los problemas, te voy explicando algún detallito, ya, si hay algún detalle, alguna observación, alguna sugerencia, lo vamos haciendo a medida que vamos avanzando los problemas. Problema número uno. A ver, veamos, muchachos, al problema número uno. Dice, en una competencia del colegio ACU, Carla obtuvo dos puntos menos que María y Nancy tres puntos más que Silvia. Si Silvia obtuvo cuatro puntos más que María, ¿cuántos puntos más obtuvo Silvia que Carla? Ah, mira. Entonces, ahí, muchachos, es un problema donde debemos ordenar, ¿no? De acuerdo a los puntos, ¿verdad? Que ha sacado, pues, cada uno de esos personajes. Ahora, hay diferentes maneras para resolver, como en cualquier otro problema. Una sugerencia, es una sugerencia, es la siguiente. Como en el problema te especifican cuánto de más o cuántos puntos de menos tiene una persona con respecto a otra. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, dice, Carla, dos puntos menos que María. Nancy, tres puntos más que Silvia. Silvia, cuatro puntos más que María. Te especifican cuánto de más o cuánto de menos tiene. Cuando tengamos ese tipo de problemas, ¿correcto? Una sugerencia, vuelvo a repetir, son sugerencias, no son reglas, por si acaso. Una sugerencia es primero colocar los personajes que intervienen y a los personajes que intervienen le vas a dar valor, ¿correcto? Le vas a dar una cantidad. Profe, no entiendo, ¿cómo así? A ver, vamos a colocar primero el nombre de los personajes, ¿ya? En este caso, a ver, vamos a ver por acá. Los personajes son Carla, María, Nancy y Silvia. Ahí está. Ellos son los personajes que intervienen en ese problema. Pero ahora, mira, el primer dato dice, Carla obtuvo dos puntos menos que María. Carla, dos puntos menos que María. Pero hay un detalle, profe. Yo no sé cuánto tiene María. Solamente me dice que Carla tiene dos menos que María. Ajá. Y ahí viene el detalle. Ahí viene la sugerencia. Como no sabemos cuánto tiene María, dale un valor, pues. Un valor cualquiera, aquel que se te ocurra. Profe, le pongo X porque no sé, profe. Hay algunos que lo hacen con variables. Pero no nos rayemos todavía con las variables, ¿ya? No nos rayemos todavía con las variables. Colócale un valor cualquiera. A ver, yo, por ejemplo, acá le voy a colocar a María, mira, 12. Ya está. Le coloco 12. Tú le puedes dar, en realidad, cualquier valor, ¿ah? ¿Cualquier valor le puedes dar? Muy bien. Claro, hay algunos, mira, como he visto por ahí, le están poniendo variables, ¿no? Claro. Pero como les digo, no es necesario. No nos rayemos. Porque hay algunos muchachos, a veces, con la variable, profe, variable, como las variables, me rayo el X más 12, el X más 5. Ya me estoy rayando, profe. Claro, hay algunos, por ejemplo, con las variables, se rayan. Si no tienes dificultad con variable, bacán, lo puedes hacer. Pero yo te sugiero un número. Más práctico es. Más rápido. A ver, ahora dice, si a María le doy 12, un valor cualquiera, dice que Carla va a tener 2 puntos menos. Ah, qué bonito. Si Carla tiene 2 puntos menos, si Carla va a tener 2 puntos menos, eso quiere decir que tendría, entonces, ¿cuánto? 12 menos 2. O sea, 10. Ah, mira, va a tener, entonces, pues, 10. ¿Sí o no? Voy a colocarle por acá. A ver, vamos a ver. Aquí, entonces, le voy a colocar 10, ¿ya? Ahí está. Perdón. 10. Un lapsus creo acá. A ver. Dice 2 puntos menos, ¿verdad? Si es 2 puntos menos, debe ser 10. Acá hay un lapsus brutus, ¿no? Ya debe ser 10, ¿ya? Ahí está. Acá le voy a colocar, entonces, 10. A ver, vamos a ver acá. Vamos a corregir esto. Un lapsus brutus. Ya, acá. Entonces, si Carla tiene 2 puntos menos, debería ser 10, ¿ya? Acá, acá, entonces, deberíamos colocar 10 puntitos, ¿ya? A ver. Vamos a colocarle por acá, ahora, el lapis, lapis. Ahí está. Listo. Acá, entonces, debe ser 10, ¿ya? Vamos a ver. Si ahí debe ser 10. Ahora, ¿qué más me dicen? A ver, otro, otro dato. A ver, veamos el otro dato. Dice, menos, 2 puntos menos que María. Ya está. Y Nancy, dice que Nancy obtuvo 3 puntos más que Silvia. Todavía no sé cuánto tiene Nancy Silvia. Dejo ese dato todavía. Luego dice, Silvia obtuvo 4 puntos más que María. Ah, Silvia obtuvo 4 puntos más que María. Si Silvia obtuvo 4 puntos más que María. Ah, 4 puntos más que María. Entonces, a esa persona le daremos cuánto. Le colocaríamos acá, entonces. A ver, le colocamos 16, ¿sí o no? ¿Correcto? Si tiene 4 puntos más que María. Ah, ya, pues. Al decir, tiene 4 puntos más que María. Entonces, muchachos, coloquémosle 16. Ahí está. Muy bien. Luego, otro dato. Y luego viene ahora, sí, dice, usamos el dato que quedaba pendiente, ¿no? Donde decía que Nancy, 3 puntos más que Silvia. Si Nancy tiene 3 puntos más que Silvia, 3 puntos más que Silvia. Ah, si Silvia tiene 16, entonces Nancy tendría 19. Ahí está. Muy bien. Listo. Y luego, una vez que ya tienen todos sus respectivos valores, ya podemos contestar a la pregunta. Dice, ¿cuántos puntos más obtuvo Silvia que Carla? Ah, ¿cuántos puntos más que Silvia obtuvo Carla, no? Entonces, pues, muchachos, acá nuestra respuesta sería la diferencia, ¿sí o no? Sería 16 menos 10, ¿sí o no? Con la corrección, ¿no? 16 menos 10. Sería, pues, entonces, 6, ¿verdad? Y eso sería nuestra respuesta al problema, claro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, muchachos, acá nuestra respuesta debe ser 6, ¿ya? ¿Ok? Listo. Muy bien. Acá con este lapsus brutus, pues, ¿no? Acá seguramente va a salir otra respuesta, ¿no? Pero ya sabemos que en realidad la respuesta correcta acá sería 6, ¿correcto? ¿Ya? ¿Ok, muchachos? Muy bien. Listo. Vamos entonces al siguiente problemita. A ver, vamos a ver. Problema número 2. Ahí está. A ver, veamos al problema número 2. Para el problema número 2. A ver, muchachos, vamos a ver. Fíjate el ejercicio. Fíjate el problema, ¿ya? Dice. A ver, vamos a ver. En un examen de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Alberto obtuvo menos puntos que Braulio. Dino, menos puntos que Alberto. Coco, más puntos que Eduardo. Eduardo, más puntos que Braulio. ¿Quiénes obtuvieron el puntaje menor y mayor respectivamente? Muy bien. Ahora, por ejemplo, para este problema, no es como el anterior. No me especifican cuánto de más o cuánto de menos. No especifican. Entonces, como no especifican cuánto de más o cuánto de menos, escucha bien. Lo que voy a hacer, muchachos, acá ya es utilizar otro criterio. Ya no me conviene dar valores acá. Solamente valores me convenía darle cuando me especificaban cuánto más o cuánto de menos. Pero si es que no, no me conviene dar valores. ¿Qué hacemos? Una forma, una manera de realizar esquemas gráficos. ¿Qué esquema voy a realizar? Voy a trazar acá una línea vertical. Y en esa línea vertical voy a colocar a las personas, teniendo en cuenta que los que tienen mayor puntos hacia arriba y los que tienen menos puntos hacia abajo. Como dice que Alberto obtuvo menos puntos que Braulio. Alberto, menos puntos que Braulio. Ubicamos acá a Braulio. Ahí está. Voy a ubicar en ese lugar a Braulio. Dice que Alberto obtuvo menos puntos que Braulio. Entonces, si es menos, Alberto debe estar por debajo de Braulio. Lo puedo ubicar ahí, ¿tabes? Alberto, por debajo de Braulio. Luego dice, Dino, menos puntos que Alberto. Dino, menos puntos que Alberto. Qué bonito. Alberto ya lo tengo ubicado. Dino debe tener menos, o sea, debe estar por debajo. Lo puedo ubicar acá, ¿ve? Dino, debajo. Muy bien. Otro dato. Coco, más puntos que Eduardo. Coco, más puntos que Eduardo. Pero como no lo tengo todavía a Eduardo, no voy a poder utilizar ese dato. Lo dejo pendiente. Siguiente dato. Eduardo, más puntos que Braulio. Eduardo, más puntos que Braulio. A Braulio sí lo tengo ubicado acá en la gráfica. Dice que Eduardo debe tener más puntos. Entonces, si Eduardo debe tener más puntos, colocamos a Eduardo. Ah, mira, ve, acá arriba. Y ahora sí podemos utilizar el dato de Coco. Dice Coco, más puntos que Eduardo. Si Coco tiene más puntos que Eduardo, entonces Coco debería estar acá arriba, ¿verdad? Colocamos a Coco, mira, ve, arriba. Listo, ya ubicaste a todas las personas que intervienen en ese problema. Y ahora sí podemos contestar. Dice, ¿quiénes obtuvieron el puntaje menor y mayor respectivamente? Qué bonito, ¿verdad? Bueno, el puntaje menor lo obtuvo según nuestra gráfica Dino y el puntaje mayor lo obtuvo Coco. Listo, muchachos, marcamos nuestra alternativa correcta, entonces sería la alternativa A, ¿ok? Muy bien, ya sabes que a medida que vamos avanzando, si tienes alguna duda, alguna pregunta, con confianza, muchachos, ya, con confianza. Listo, muy bien. Siguiente problemita. A ver, vamos a ver, siguiente problema, siguiente problema. Problema número tres. Acá, para el problema tres, muchachos. Para el problema tres, ya, para el problema tres. Dice, se tiene un edificio de seis pisos en el cual viven seis personas. Cada una en un piso diferente. Se sabe que A vive en un segundo piso. Para ir de la casa de E a la casa de F, hay que bajar tres pisos. E vive adyacente a B y C. ¿Quién vive en el último piso? Listo, a ver, a ese problemita, muchachos, ya, a ese problema. Muy bien, hay algunos seguramente que ya están resolviendo, hay algunos que ya están marcando clave a ese problemita, ¿sí? A ver, vamos a ver. Importante, que es, dice, un edificio. Si es un edificio, podemos resolverlo, pues, en forma gráfica. Ya, vamos a graficar. A ver, mira, ahí tenemos el edificio, ya, que tiene seis pisos. Ah, acá sí, algo importante, tengan bastante cuidado. Cuando hablamos de un edificio, yo lo quiero resolver en forma gráfica, como la que tenemos. Si es un edificio de seis pisos, ten bastante cuidado en contar los pisos. Hay algunos muchachos que a veces, por la rapidez, en un examen de admisión, ¿verdad? Grafican su edificio, ¿verdad? Y empiezan a colocar las personas y luego, cuando cuentan los pisos, cuentan así, de arriba. Uno, luego este, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Lo cuentan así. Y eso es incorrecto. Pues, si hablamos de un edificio, contamos de los pisos, no lo vamos a contar de arriba hacia abajo, ¿correcto? Se cuentan de abajo hacia arriba. Mucho cuidado con ello, ¿ya? Entonces, voy a colocarle una vez mejor la enumeración de los pisos. De abajo hacia arriba sería así, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahí está, ¿ve? Eso deberían ser los pisos, ¿ya? Tenga bastante cuidado. Muy bien. Bien, ahora, dice que A vive en un segundo piso. A vive en el segundo piso. Qué bonito. Puedo colocar ese dato en forma, ¿no? Directa, rápida. Acá voy a colocar entonces el A, segundo piso. Muy bien. Ahora, tenemos acá otro dato. Tenemos otro dato. Vamos a ver. Dicen, para ir de la casa de E a la casa de F, hay que bajar tres pisos. Para ir de la casa de E a la casa de F, hay que bajar tres pisos. ¿De dónde a dónde puedo bajar tres pisos en mi gráfico? Tú puedes bajar tres pisos del sexto al tercero. Sería una idea, ¿no? Del sexto al tercero. Otra podría ser del quinto al segundo. Pero no me convendría eso, porque el segundo ya está ocupado. Y según el enunciado decía que para ir de la casa de E a la casa de F, hay que bajar tres pisos. Ahí ha descartado. Entonces, hasta el momento tenemos del seis al tres. Otro podría ser del cuatro al uno. Claro, del cuarto piso. Al primer piso bajas tres pisos, ¿sí o no? Ah, o sea que hasta el momento tenemos dos posibilidades. De seis al tres, o del cuatro al uno. Hay dos posibilidades. Pero luego viene otro dato. Mucho cuidado con ese otro dato. Dice que E vive adyacente a B y C. Si E vive adyacente a B y C, adyacente, por si acaso la palabra adyacente quiere decir junto, pegado, al lado, al costado. Ya sea junto puede ser por los costados, o también junto puede ser arriba y abajo, ¿correcto? Entonces, si E es adyacente, o sea, está junto al B y junto al C, quiere decir que el E necesariamente tendría que estar al medio, al medio de B y C. Y si el E tiene que estar al medio del B y el C, entonces, pues, yo no podría tomar como un caso favorable o un caso correcto. No podría decir que del sexto piso se baje al tercero. Porque si tú colocas en el sexto piso al E y en el tercero colocas al F, entonces, si al E le has colocado en el sexto piso, voy a colocarlo, ya, para que me entiendan lo que estoy hablando y algunos que no entiendan lo que está hablando, ya, vamos a colocarle por acá, mira. ¿Qué pasaría si se me ocurre, como te iba diciendo, colocarle en el sexto piso, en el sexto piso, por ejemplo, al E? Ya está, lo coloco al E. Se me ocurrió, ya está. Y como dice que del E, del sexto piso, de E a la casa de F, tienes que bajar tres pisos, ¿sabes? Entonces, yo al F lo colocaría, pues, acá en el tercero, ¿cierto? Supuestamente. Hasta ahí todo bien, qué bonito. Pero luego, cuando dice que E vive adyacente a B y a C, quiere decir que el E debe estar junto a B y a C. En otras palabras, el E tendría que estar al medio del B y el C. Pero ahí ya no podrías trabajar. Porque si el E debe estar al medio del B y el C, arriba no hay piso, o sea, para colocar al B o al C, ya no hay pisos arriba, ¿no, eh? Ah, entonces quiere decir que por ese lado no voy a poder apuntar ese problema correctamente. Entonces, el otro caso, el otro caso que habíamos visto, ¿verdad? que estaría disponible es ir del cuarto hacia el primero. Ah, del cuarto al primero. Entonces, lo ubicamos así, ¿ve? El E en el cuarto, bajamos tres pisos para llegar a F, que está en el primer piso, ¿ve? Ajá. Ahora, el otro dato donde dice que E está adyacente a B y a C. Ya tengo al E. Él debe estar junto al B y junto al C. Para que esté junto al B y al C, debe estar al medio. No te olvides del detalle. Cuando dice adyacente, significa junto, al lado, pegado. Debe estar por encima o también por debajo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, el B y el C yo lo puedo ubicar así, ¿verdad? B arriba y C abajo. Ahí está. El E está adyacente a B y también adyacente a C. Pero no necesariamente en ese orden, porque el problema no me especifica si debe estar en ese orden. Puede estar B arriba, abajo C. O, el otro caso, podría ser que el C esté arriba y el B abajo, ¿verdad? ¿Te das cuenta? O sea, que para el B y el C tenemos dos posibilidades, ¿verdad? De ubicación. Muy bien. Entonces, me faltaría un personaje. Y ahí viene el otro detalle. Mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado con ese detalle. Hay algunos que me están dando la clave D como respuesta. ¿Cierto? Que podría ser, ¿no? Podría ser. Pero no sería correcto. Ya no sería correcto hasta el momento. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, en el texto que tú tienes ahí, le falta, pues, esa información de quién, ¿ah? Del D. ¿Correcto? Le falta la información del D. Ah, ya. No vayas a hacer esto. Creo que la semana pasada te dije, ¿no? En un caso, un problema. No porque las claves estén D. Tú vas a decir, al que faltes D. No, no, no. No necesariamente. Tiene que estar en la información. ¿Ya? Tiene que estar en la información. Entonces, lo que vas a hacer es aumentarle este dato. ¿Ya? Al texto que tienes, a la problemita que tienes. Aumentarle este dato. Ya voy a colocarle acá. D está contento. Ya está. ¿Para qué coloco eso? Para indicar que hay una persona más o un personaje más que viene a ser D, pues. ¿Ya? Y ahí sí recién puedes decir, la persona que falta ubicar es el D. Y ese D, ahora sí, necesariamente tiene que estar, pues, en el lugar, ¿no? O disponible. O sea, vacío. En el sexto. Recién ahí podemos afirmar eso. ¿Correcto, muchachos? Muy bien. Y ahora sí. Cuando dice, ¿quién vive en el último piso? Ah, qué bonito. Ahora sí, con seguridad puedo decir, bueno, que en el último piso vive D. Y hasta ahora sí. Nuestra respuesta correcta sería la alternativa B de beso. ¿Correcto? Muy bien. ¿Todo bien, muchachos? No se olviden entonces, ¿ah? Este detallito, ¿ya? Vuelvo a repetirte. Si no estuviera este dato, ¿ya? Este dato, tú no sabrías en realidad quién está en el sexto piso. No se sabe. Porque según la información no tenemos ese dato. Por más que en las alternativas aparezca la DEA, por si acaso. No por eso voy a colocar acá D. No, 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 no. Tiene que estar en la información del problema. ¿Ok, muchachos? ¿Todo bien? Listo. No te olvides ese detallito, ¿ah? Muy bien. ¿Todo claro, no, muchachos? Me dice por ahí Saori. No, no entiendo. Saori, ¿qué parte no entendiste? ¿No entendiste el por qué? O, a ver, ¿qué parte no entendiste, Saori? A ver, especifica. Ah, ya, ¿todo bien? Ya, ah, ya. Ok, Saori, muy bien. Dice el profe, pero dice tres pisos abajo de F. Ahí solo hay dos pisos. No, 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 no. Por ejemplo, si es que E está en el cuarto piso. Escucha bien. Dice, para bajar del, para ir de la casa de E a la casa de F, dice, hay que bajar tres pisos, ¿cierto? Ahí se refiere a esto. ¿El E en qué piso está? El E está en el piso, en el piso cuatro, ¿cierto? Está en el piso cuatro. Y el F, ¿en qué piso está? Está en el piso uno. Si el E está en el cuarto piso y el F está en el piso uno, la pregunta es, ¿cuántos pisos tienes que bajar? A ver, mira, uno está en el cuarto, y el otro está en el piso uno. ¿Cuántos pisos se bajan? Para saber cuántos pisos tienes que bajar, sería la diferencia. Cuatro menos uno, pues. ¿Correcto? Son tres pisos. No lo cuentes acá a este sabor, y creo que lo está contando, me parece, de esta manera. A ver, profe, pero si acá hay un piso y acá hay otro. Solamente son dos pisos. No. ¿Por qué? Porque para bajar del cuarto al primero, tiene que bajar su propio piso. Pues el cuarto, el tercero, el segundo, y recién va a llegar al primer piso. ¿Te das cuenta? Tiene que bajar su propio piso. Pues no, el cuarto tiene que bajar, el tercero, luego el segundo, y después llegó al primero. ¿Correcto? ¿Todo bien, muchachos? ¿Sí? Ah, ya, bacana. Ahora sí, Saori. Muy bien, muy bien. Listo. Ok, muchachos. No se olviden, entonces, le aumentas este detallito, ya. Que D está contento, ya. Ese detalle, para así, con seguridad, decir, ahí tiene que estar en el sexto piso. Muy bien. Siguiente problemita. A ver, continuamos, entonces. Problema número cuatro. Carlos, cinco amigos se sientan, dice, en una banca de cinco asientos. A esperar, dice, a espera del metropolitano. Se conoce lo siguiente. Carlos está sentado tres asientos a la izquierda de Brenda. Brenda está sentada junto a David. Eder está a la derecha de todos. ¿Quién se sienta junto y a la izquierda de Ana? Ah, vamos a ver ahí, entonces, en este problema. Como me hablan de un, vamos a llamarle asientos, voy a colocarlo en filita, ya, para poderlos ordenar, y puedo representarlo gráficamente de esta manera, ¿Ve? Ya, que cada casillero me represente un asiento. Acá tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco asientos. Ahora, sugerencia. Para empezar a rellenar, ¿No? Los datos de este tipo, problemas de este tipo, busca algún dato, busca algún dato, que te, que en forma específica, te diga, coloca a tal persona en tal lugar. ¿Correcto? Por ejemplo, si me dicen, Carlos está sentado tres asientos a la izquierda de Brenda, eso no me conviene. ¿Por qué? Porque yo no sé dónde está Carlos. Puede estar acá. Puede estar acá. No puede estar acá. No sé, todavía hay muchas posibilidades. Pero, sin embargo, entre todos ellos, si nosotros empezamos por la última, mejor dicho, por la de Eder, ¿Correcto? El dato de Eder, ¿Cierto? Ajá, muy bien. Claro, Saori. Ahí está, ¿Ve? Saori, ¿No? Dice, empezamos por Eder. Muy bien. Zaira también me dice la misma idea, ¿Ve? Claro. Entonces, conviene empezar por ahí, ¿No? Por Eder. Dice que Eder está a la derecha de todos. Entonces, si Eder está a la derecha de todos, ajá, estará pues ubicado en este lugar. Tomando como referencia la derecha según el lector, o sea, tu derecha, ¿Ya? Tú que estás leyendo el problema, tu derecha hacia este lado y tu izquierda hacia el otro, ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más dice? A ver, vamos a ver. Entonces, comenzamos con Eder. El otro dato, podemos ya trabajar, a ver, cuando dice que Carlos, Carlos, ahora sí podemos trabajar con el primer dato, ¿No? Carlos está sentado tres asientos a la izquierda de Brenda. Si Carlos está sentado tres asientos a la izquierda de Brenda, tres asientos a la izquierda. Ajá, qué bonito. Mira, el único lugar entonces donde puedo colocar a esos personajes serían, pues, ¿No? Si Carlos está sentado a tres asientos a la izquierda de Brenda, necesariamente entonces Brenda tiene que estar en este lugar. Su izquierda será para este lado. Bueno, son tres asientos. Coloco uno, dos y tres. Acá está, ¿Ve? Este de acá sería a tres asientos de Brenda, ¿No? Por lo tanto, acá tendríamos que ubicar a Carlos. Listo, ya ubiqué a Carlos, ¿Ve? Muy bien. Ahora, si ya tenemos ubicados a ellos dos, ¿Quién falta? El otro dato. Decía que, segundo dato dice, Brenda está sentado junto a David. Ah, qué bonito. Si Brenda está sentado junto a David, quiere decir que necesariamente David tiene que estar en este casillero que estoy señalando, ¿Verdad? Necesariamente. Ahí está David. Y el lugar que queda vacío será para el personaje que queda, ¿No? A ver, según el problema, ¿Quién es el otro personaje que queda libre? Me hablaban de Carlos, me hablaban de Brenda, me hablaban de David. Y luego dice, ¿Quién se sienta junto y a la izquierda de Ana? Ah, ve, acá sí me están especificando que el otro personaje se llama Ana. Muy bien. Entonces, Ana necesariamente debe ocupar ese lugar. Entonces, si Ana ocupa ese lugar, contestamos a la pregunta del problema. Dice, ¿Quién se sienta junto a la izquierda de Ana? A la izquierda de Ana se encuentra, pues, Carlos, ¿Verdad? Que eso vendría a ser nuestra respuesta al problema. Muy bien, muchachos. Marcamos nuestra clave. La alternativa, la alternativa de... ¿Ok? Listo. Muy bien, muchachos. Excelente. A los que están avanzando, a los que también están dando ideas. Muy bien, muchachos. Bien, bien, bien. Siguiente problema. A ver, vamos a ver. Problema número... Problema cinco. Para el problema número cinco, dice, al finalizar una carrera de cinco autos enumerados del uno al cinco, se observa que no hubo empates. Además, se conoce lo siguiente. La numeración de cada auto no coincide con el número que representa el orden de llegada. Mucho cuidado con ese dato. Aquí dice, la numeración de cada auto no coincide con el número que representa el orden de llegada. Eso quiere decir que, si hablamos del auto número uno, no llegará, pues, primer puesto. El auto número dos no debe llegar en segundo puesto. El auto número tres no debe llegar en tercer puesto. El auto número cuatro no debe llegar en cuarto puesto. A eso está refiriéndose. Muy bien. Otro dato. El auto con numeración dos llegó inmediatamente después del auto con numeración cuatro. El otro dato. El auto con numeración cinco no ocupó alguno de los tres primeros puestos. Ajá. Muy bien. Dice, ¿cuál es la numeración del auto que llegó primero? Muy bien, muchachos. A ver, ahí se problemita. Gráfico. Ahí están los puestos. Con la numeración. Este es el primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, cuarto y quinto puesto. Ya. Ahí está la posición, cómo han llegado los carritos. Ya. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Muy bien. A ver, muchachos. Entonces, ¿con qué, con cuál de los datos me conviene empezar? Ya habíamos visto en el problema anterior que conviene comenzar con algún dato que te diga en forma específica, coloca a tal persona o a tal elemento en tal lugar o en tal casiero, ¿cierto? Muy bien. A ver, ¿con cuál de los tres convendría comenzar acá? Con el primer, segundo o tercer dato. Tenemos tres datos, ¿ah? Primero, segundo o tercer dato. A ver, muchachos. ¿Qué opinan? ¿Con qué dato me conviene? Muy bien, Fabricio. Muy bien, Diego Paukar. Excelente. Con el tercer dato. Muy bien, Adrián, José, Saori. Claro, muchachos. Muy bien, Yoseli. Con el tercero. Bien. ¿Por qué con el tercero? Dice, el auto con numeración cinco no ocupó, alguno dice, de los tres primeros puestos. O sea, que el auto con numeración cinco no llegó ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer puesto. O sea, quiere decir que solamente le quedan dos puestos posibles. Ojo, el auto de numeración cinco solamente pudo haber llegado en el cuarto o solamente en el quinto. Pero como al inicio del, en el primer dato, mejor dicho, en el primer dato decía que la numeración del auto no debe coincidir con el número de orden de llegada. Ah, eso quiere decir que el auto número cinco no puede llegar en la posición cinco, pues. Entonces, si el auto con numeración cinco no puede llegar en la posición cinco, el único lugar disponible, el único lugar donde puede ir sería, pues, en el cuarto. Claro, necesariamente, ¿sí o no? Claro, entonces acá voy a colocar, ahí está, mira, voy a colocar aquí a ese auto, ¿ya? Vamos a colocar a ese auto en la posición, vamos a ver acá, en la posición, ahí está, ¿ve? Muy bien. Entonces ya tenemos que ya, hemos utilizado la primera, ¿verdad? La primera información y la tercera información, ¿verdad? Esos dos datos hemos utilizado para decir que en el cuarto lugar debe estar el quinto, el auto con numeración cinco. Muy bien. Ahora, ya que tenemos eso, podemos utilizar el siguiente, ¿no? El siguiente dato, donde dice que el auto con numeración dos llegó inmediatamente después del auto con numeración cuatro. Si el auto dos llegó inmediatamente después del auto con numeración cuatro, ajá, quiere decir que el auto dos no puede estar en el uno. El auto dos, imposible que esté en el primer puesto, porque dice que llegó después que el auto con número cuatro. Ah, en el dos no puede estar porque estaría coincidiendo con su posición, el auto dos no puede estar en la posición dos. Entonces, ¿qué me queda? Que esté en la posición tres, ¿cierto? Ah, ya entonces podemos colocar, ¿verdad? Al auto, mira, con numeración dos, al auto con numeración dos lo puedo colocar en la posición tres. Pero como dice que el auto con numeración dos llegó inmediatamente después del auto con numeración cuatro, entonces el auto con numeración cuatro necesariamente debería estar ocupando el segundo lugar, pues, ¿ve? Ahí está. Muy bien. Ahora, me quedan solamente dos autos para colocar, ¿verdad? El auto con numeración tres, ¿verdad? Y el auto con numeración uno. Si hablamos del auto con numeración uno, imposible que el auto con numeración uno quede en el primer lugar. Necesariamente el auto con numeración uno debería estar entonces, ¿dónde? Necesariamente en la número cinco, ¿eh? Posición cinco. Y ahora sí, el auto con numeración, que me queda con numeración tres, necesariamente estaría, pues, en el primer lugar, ¿verdad? ¿Correcto? Una vez más la explicación. A ver, vamos a ver, una vez más la explicación, ¿ya? Como acá en el problema decía, utilizamos el primer dato y el tercer dato, ¿ya? Acá, al costadito, fíjate, he colocado los pasos. ¿Qué dato usaste primero, qué dato usaste segundo y qué dato usaste en tercero, ¿ya? A ver, el primer dato que vamos a utilizar es la numeración de cada auto. No debe coincidir con el número que represente el orden de llegada. Eso quiere decir que el auto número uno no puede llegar en la primera posición. El auto con numeración dos no puede llegar en segundo lugar. El auto con numeración tres no puede llegar en tercer lugar. El auto con numeración cuatro no puede llegar en la posición cuatro. Y el auto con numeración cinco no puede llegar en la posición cinco. Ahora, nos vamos por el último dato, donde dice, el auto con numeración cinco no ocupó alguno de los tres primeros puestos. Entonces, si el auto con numeración cinco no ocupa ninguno de los tres primeros puestos, eso quiere decir que ese auto con numeración cinco solamente pudo haber llegado o en cuarto lugar o en quinto lugar. Pero como el dato, el primer dato decía que los autos no deben coincidir, la numeración con su posición no deben coincidir, entonces podemos afirmar que el auto cinco no pudo haber llegado pues en la posición cinco. O sea que necesariamente debería haber llegado en la posición cuatro. ¿Correcto? Ahí partimos. Muy bien. Entonces, el auto con numeración cinco en cuarto lugar. El otro dato decía que el auto con numeración dos llegó inmediatamente después del auto con numeración cuatro. El auto con numeración dos llegó después que el auto de numeración cuatro. Entonces, si el auto con numeración dos llegó después que el auto de numeración cuatro, quiere decir que el dos o bien puede estar en la número dos o bien puede estar en la número tres. En posición dos o en posición tres. Pero como no debe coincidir con su posición descartado, entonces la posición número dos. Por lo tanto, solamente nos queda la posición tres. Ahí ubicamos a ese auto que tiene la numeración dos. ¿Ven? ¿Correcto? Bueno, listo. Y pero como decía también que ese auto de numeración dos llegó inmediatamente después que el auto de numeración cuatro. Entonces, quiere decir que el auto de numeración cuatro necesariamente tiene que estar en el segundo lugar. Listo. Ya tenemos ahí este auto de numeración cuatro, el de numeración dos y el de numeración cinco. Ahora, el auto de numeración uno, imposible que esté en el primer lugar. Si es imposible que esté en el primer lugar, entonces nos vamos al quinto lugar. Ahí ubicamos al auto que tiene la numeración uno. Y el auto que nos queda pendiente es el auto de numeración tres. Necesariamente tendría que estar ocupando el lugar vacío. En este caso, el primer lugar. Bueno, ahí ubicamos al de numeración tres. ¿Correcto? Listo. Y de esta manera los ordenamos. Ok, Santos. ¿Todo bien? Sí. A ver, Santos. ¿Todo bien, Santos? Ahora sí. Excelente. Muy bien, Santos. Chévere. Vamos a ver, muchachos. Continuamos entonces. Siguiente problema. Ok, Santos. De nada. Muy bien. Continuamos. Problema seis. A ver, veamos al problema número seis. Dice, seis amigos se sientan alrededor de una mesa circular. María, que está sentada a la derecha de Paola, se encuentra frente a Noemí. Paola, que está frente a la que está junto y a la derecha de Sara. ¿Quién está frente a Raquel? Y pregunta, ¿Quién está junto y a la derecha de Carmen? Ah, en ese problema, muchachos, mucho cuidado con la lectura, ¿ya? Mucho cuidado acá con la lectura. A ver, dice, seis amigos se sientan alrededor de una mesa circular. Ajá, hay seis amigos. Luego dice, María, que está sentada a la derecha de Paola, se encuentra frente a Noemí. Paola, que está frente a la que está junto y a la derecha de Sara, ¿Quién está frente a Raquel? ¿Quién está junto y a la derecha de Carmen? Ajá, entonces, como se va a ubicar alrededor de una mesa circular, entonces voy a hacer acá nuevamente un esquema, ¿verdad? El gráfico. Una mesa circular con seis lugares, con seis posiciones. Ahí está, fíjate, observa. Muy bien. Ahora, dice, según el problema, María, que está sentada a la derecha de Paola, se encuentra frente a Noemí. Paola, que está frente a la que está junto y a la derecha de Sara, quien está frente a Raquel. Ajá, aquí muchachos, ya, observen. Fíjense aquí en esta información, compáralo con tu texto, ya. Esta de acá es la correcta, ya, así debe estar. Ordena ahí las palabritas, que creo que en el texto que tienes ahí está desordenadas las palabras, ya. A ver, edifica, ordénalo, debe estar así. Muy bien, entonces, con esa, con ese orden que le damos a la, a las palabritas, ¿verdad? Ahora sí vamos a poder resolver este problema. Profe, ¿y con qué dato empezamos? Ahí hay el detalle, ¿verdad? Ahí hay el detalle. ¿Qué pasaría, muchachos, si comenzamos el análisis? Fíjate bien, comenzamos el análisis por este dato. Paola, aquí, aquí, mira, ¿ves? Paola está frente a la que está junto y a la derecha de Sara. Ahí está, ¿ves? Con esa información voy a comenzar, ¿ya? A ver. Paola está frente a la que está junto y a la derecha de Sara. Paola lo ubico en cualquier lugar. ¿Qué pasaría si lo ubico aquí? Mira, ya coloqué a Paola. Paola, pero dice que Paola debe estar al frente. Si hablamos del frente, al frente de esa posición, acá, ¿sabes? Esto es el frente. Al frente de Paola, dice, debe estar una persona, no sé quién todavía. Pero esa persona que está al frente, escucha bien, esa persona que está al frente, dice que tiene que estar junto y a la derecha de Sara. Ah, esta persona que no sé quién es, debe estar junto y a la derecha de Sara. Si debe estar junto y a la derecha de Sara, entonces Sara necesariamente tendrá que estar ocupando este casiero que estoy señalando. Ahí está Sara. ¿Por qué, ah? Porque a su derecha, la derecha de Sara sería este personaje. Mira, mira, observa. La derecha de Sara, la derecha de Sara se encuentra donde estoy señalando, ¿ah? Esta es la derecha de Sara, ¿eh? Entonces, según el enunciado dice que el que está a la derecha de Sara, ese personaje que no sé quién es, debe estar al frente de Paola. Eso es lo que quiere decir con ese dato. ¿Ok? Muy bien. Mira, ya tengo ahí un dato, ya tengo esa información. Ahora, ¿qué otro dato puedo utilizar? A ver, mira, del texto puedo utilizar el siguiente dato. Mira, observa. Utilizo este dato. Sara está frente a Raquel. ¿Ya? Sara está frente a Raquel. ¿De dónde saqué ese dato? Acá estoy señalando en el enunciado. Dicen, Sara está frente a Raquel. Ajá. Sara está frente a Raquel. Ah. Si Sara está frente a Raquel, ya la tengo ubicada a Sara. Al frente, al frente. Ay, y acá también mucho cuidado. Hay algunos muchachos que el frente de Sara dicen que es el que está acá. Mira, mira, este de acá, este casiero. No, no es así por si acaso, ¿ah? Bueno, frente de Sara no es este casiero, no es esta posición, por si acaso. Para saber quién está al frente, necesariamente, esa línea visual debe pasar por el centro de la mesa. Para saber quién está al frente. Si otra es una línea visual de esta forma, eso no está pasando por el centro. Descartado. Para que sea el centro. Ah, mira, debe pasar por el centro de toda esa circunferencia. Por lo tanto, el frente sería acá. Este es el frente. Dice que al frente de Sara se encuentra Raquel. Entonces, acá debo colocar a Raquel. Ah, y esta vez a Raquel. Ya coloqué acá Raquel. Muy bien. Ahora, otro dato que voy a utilizar. Otro dato que voy a utilizar es, María está sentada a la derecha de Paola y frente a Noemí. Ese es el dato al inicio, ¿no? Acá dice, María, que está sentada a la derecha de Paola, se encuentra frente a Noemí. Ah, ya. O sea, que María está sentada a la derecha de Paola y además está frente a Noemí. Si María está a la derecha de Paola, ya tengo ubicado a Paola. Su derecha, ojo, de Paola, la derecha de Paola, no la derecha del lector, sino la derecha de Paola, es esto de acá. ¿Ve? Esto viene a ser la derecha de Paola. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, a la derecha de Paola debemos ubicar, fíjate, a María. Este lado es derecha y esto de acá será a la izquierda de Paola, ¿o no? Muy bien. A la derecha de Paola, dice, se encuentra María. Entonces, en este casillero ubico a María. Ya está. Pero también dice que María está sentada a la derecha de Paola y frente a Noemí. Ah, o sea, que María debe estar frente a Noemí. Si María está frente a Noemí, el frente sería, pues, pasa la línea visual por el centro y esto sería el frente, ¿ve? Muy bien. Acá colocamos, entonces, Noemí. Frente a María debe estar Noemí. Ahí está. Y en el lugar libre, en el casillero libre, colocamos, pues, a la otra persona que menciona el problema, ¿no? En el enunciado menciona, dice, ¿quién está junto y a la derecha de Carmen? Ah, y entonces, necesariamente, en este lugar tiene que estar Carmen, ¿verdad? Si en ese lugar tiene que estar Carmen, ahora sí, ya tengo ubicado a todos, contestamos a la pregunta, ¿quién está junto y a la derecha de Carmen? Si Carmen está mirando hacia el centro de la mesa, se sobreentiende, entonces, su derecha, mira, sería este lugar que estoy señalando, ¿ve? Esta es su derecha. O sea, su derecha estaría Noemí, ¿verdad? Listo, muchachos. Entonces, junto y a la derecha de Carmen está Noemí. Eso viene a ser nuestra respuesta, marcamos la alternativa de dedo, ¿ve? Ahí está. ¿Quedo ver, muchachos? ¿Todo bien, entonces? ¿Sí? Ya saben, cualquier duda, pregunten, ah, pregunten con confianza. Muy bien, muchachos. Siguiente problemita. Problema 7. A ver, ¿qué dice el problema 7? En el comedor universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ocho comensales se sientan en una mesa circular, guardando distancias simétricas. Simétrica, ¿qué quiere decir? Que todos tengan la misma separación, ¿correcto? Todos entre sí deben tener la misma separación. A eso se refiere en forma simétrica. Las ocho personas son estudiantes de diversas especialidades. El de ingeniería está frente al de educación y entre los de economía y farmacia. Cuando dice entre los de economía y farmacia, te ponen en paréntesis de ahí, se está refiriendo a los costados, ¿ya? Entonces, a los costados tienen que estar el de economía y el de farmacia. Muy bien. El periodismo está, dice, el de periodismo está a la izquierda del de educación y frente al de economía. Frente al de farmacia está el de derecho. Este, a su vez, o sea, el de derecho, este a su vez, está a la siniestra del que, el de arquitectura. ¿Cuál de ellos está entre los estudiantes de biología y educación? Ajá. A ver, muchachos, hay ese problema. Acá sí tenemos más información. Veamos. Primero dicen que se van a sentar, ¿verdad? Alrededor de una mesa circular. Y en total son ocho comensales. Entonces, voy a graficar. Ahí está. Tenemos una mesa circular. Tenemos ocho lugares, ¿verdad? Muy bien. Y ya sabemos a qué se refiere frente a frente. Para decir frente a frente, tienen que pasar la línea visual por el centro de la mesa. Acá ya coloqué todos los que son frente a frente, ¿ve? Muy bien. Hablemos de la derecha. Ya sabemos también dónde está la derecha. Usted lo entiende que todos están mirando hacia el centro de la mesa. Por lo tanto, la derecha vendría a ser este lado de acá. Y la izquierda, este lado que estoy señalando, ¿verdad? Muy bien. Listo. A ver, ¿cuándo debe pasar por el punto? Bueno, está, por más de más. Allá. ¿Cuándo debía? Le dije que el punto central, ¿verdad? De la mesa. Es para saber quién está al frente de quién. Por ejemplo, si yo quiero saber quién está al frente de este casillero que estoy señalando. ¿Quién está al frente? Entonces, se sobreentiende que está mirando, ¿no? Al centro de la mesa. El que se ha sentado ahí. Entonces, trazas una línea. Desde ese puntito. Que pase por el centro. En la prolongación de esa línea, ahí está el frente. Este personaje o este casillero está al frente. No vayan a hacer esto, ¿no? Porque a veces algunos muchachos se confunden y dicen, ¿no? El que está frente a este lugar o a esta posición o a este casillero es este de acá. Estos dos están frente a frente, dicen, ¿no? Este con este están frente a frente. Pero no es así, este casillero. Con este casillero no están frente a frente. Mucho cuidado. Para decir quién está al frente, ya sabes. Trazas una línea que pase por el centro del círculo. Por el centro de la mesa. Para saber quién está al frente de quién. ¿Ok? Listo. A ver, Santos, ya por no, 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 no. Ya, eso sería, ¿no? Santos, ya no te olvides eso. ¿Ok? Muy bien. A ver, veamos entonces ahora sí a colocar los personajes. Vamos a colocar, vamos a ubicar. ¿Qué dato usamos primero? A ver, entre todos los datos buscaremos uno que me ayude, ¿no? A buscar o a colocarlo en forma específica o algún elemento. ¿Qué pasaría si empezamos con este dato? El de ingeniería, fíjate ya, el de ingeniería está frente al de educación y entre, cuando dice entre se refiere a los costados, ¿verdad? Los de economía y farmacia. Ah, o sea que el de ingeniería tiene que estar entre economía y farmacia. O sea, economía y farmacia deben estar a los costados del de ingeniería. Muy bien. A ver, este dato lo vamos a ubicar. El de ingeniería, ¿dónde ubicamos? En cualquier lugar puedes ubicar al de ingeniería. ¿Y a qué pasaría si el de ingeniería, yo lo coloco aquí, en este lugar, en este casillero? Muy bien. Pero dice que el de ingeniería está frente al de educación. Ah, al frente debe estar el de educación. Entonces, mira, al frente sería, pues, en este casillero, ¿sí o no? Acá debo colocar educación. Ahí está, ¿verdad? El de educación. Pero también decía al mismo tiempo que el de ingeniería está, dice, entre los de economía y farmacia. Eso quiere decir que a estos costados debería estar economía y farmacia. El orden todavía no lo sé. Puede ser acá economía y acá farmacia. O al revés, acá farmacia y acá economía. Lo único que sé es que en estos dos lados tienen que estar economía y farmacia. Ya, ok, muchachos, no se sabe todavía el orden, ¿ah? Todavía no se sabe el orden correcto. Solamente sé que a los costados deben estar economía y farmacia. Muy bien. Es más, lo voy a colocar, ya, para que no nos olvidemos. A ver, lo voy a colocar, a ver, listo. Acá voy a suponer que acá va a este economía. Le voy a poner una E. Y acá, al otro lado, farmacia, una F. Pero ya sabes que puede cambiar, ¿ah? Economía, farmacia o puede estar al revés. Acá farmacia y al otro lado economía. ¿Correcto? Leí esto. Muy bien. A ver, continuamos ahora. Otro dato que voy a utilizar. Fíjate, el otro dato del texto es el del periodismo, ¿eh? ¿Correcto? Que estoy señalando acá este dato, ¿ves? Lo he sacado ahí para leerlo mejor, ¿ya? Dice, el de periodismo está a la izquierda del de educación y frente al de economía. A ver, el del periodismo está a la izquierda del de educación. Qué bonito. El de educación ya no lo tengo ubicado, ¿ves? Acá está. Pero dice que a su izquierda de él, a su izquierda de este personaje, está mirándose al centro. Su izquierda sería este casillero, mira, ¿ves? La izquierda de educación es este casillero. Acá, entonces, debemos colocar, dice a la izquierda, debemos colocar el del periodismo. Ah, acá voy a colocar el del periodismo. Sí, listo, ahí está, ¿ves? Periodismo. Pero al mismo tiempo dice que el de periodismo tiene que estar frente al de economía. Ah, mira, el del periodismo tiene que estar frente al de economía. El frente, el frente, el frente, el frente, estaría este lugar que está acá, mira, ¿ves? Frente al periodismo es este casillero. Acá, entonces, tendría que estar el de economía. Profesor, pero le habíamos puesto acá F, ¿no? Claro, le habíamos puesto farmacia, pero habíamos dicho que el orden era variante. No sabíamos si era ese orden o cambiado. Pero ahorita con este dato sí podemos afirmar que en este casillero que está frente al periodismo, necesariamente tiene que estar economía. Ah, ahí sí, necesariamente economía. Por lo tanto, si acá está economía, entonces hago un cambio, ¿sí o no? De estos datos que tenías, ¿no? Ajá. Entonces, farmacia ya no estará acá. Farmacia necesariamente tendría que estar aquí en este casillero, ¿ves? Ajá. Entonces, acá necesariamente farmacia. Ahora sí, ¿ves? Listo. Muy bien, ya tenemos ahora a esos personajes ubicados, ¿verdad? ¿Qué más nos faltaría? Ahora, a ver, nos faltaría, ¿qué otro dato podemos utilizar? A ver, ¿qué otra información utilizamos aquí? ¿Ya usamos esto? Ajá, esta. Frente al de farmacia está el de derecho. Qué bonito porque ya sabemos, mira, ve, el de farmacia lo tenemos ubicado. Frente al de farmacia está el de derecho. Ah, entonces el de derecho necesariamente tiene que estar ocupando este casillero. Acá colocamos, entonces, derecho. Frente al de farmacia está el de derecho. Este, a su vez, se refiere al de derecho, ¿verdad? Este, a su vez, está a la siniestra del de arquitectura. Ah, o sea, el de derecho debe estar a la siniestra. ¿Pero qué siniestra? Han escuchado seguramente eso de diestra y siniestra, ¿verdad? Diestra significa derecha y siniestra será, pues, izquierda, ¿correcto? No te olvides, ¿ah? Diestra es derecha. Siniestra es izquierda. Ajá, muy bien. O sea, profe, acá me están diciendo que el de derecho debe estar a la izquierda del de arquitectura. Ah, el de derecho debe estar a la izquierda del de arquitectura. Entonces, si acá está derecho, necesariamente arquitectura tendrá que estar en este casillero. Entonces, mira, ¿ve? ¿Por qué? Porque a su izquierda, del de arquitectura, está el de derecho. Muy bien, ya ubiqué, entonces, arquitectura. Y en el lugar que queda vacío será, pues, ¿no? El otro personaje que mencionan en el problema, ¿no? El otro personaje dice, ¿cuál de ellos está entre los estudiantes de biología y educación? Ah, el otro que interviene es de biología. Entonces, necesariamente en este casillero tiene que estar el de biología. ¿Verdad? Listo, muchachos. Ya ubicamos, entonces, ahora sí a todos y ahora sí podemos contestar a la pregunta del problema, ¿cierto? Muy bien. Bien, dice, ¿cuál de ellos está entre los estudiantes de biología y educación? Entre biología y educación. Ah, entre estos dos se encuentra el de periodismo. Pues, ¿te das cuenta? Listo, muchachos. Entonces, nuestra respuesta es periodismo. Marcamos nuestra alternativa correcta. Ahí está. Listo. La alternativa C sería la correcta. ¿Todo bien, muchachos? ¿Quedó clara, entonces, la distribución, la ubicación de los personajes? ¿Sí? ¿Todo bien? Excelente. Muy bien, muchachos. A ver, siguiente problemita. Vamos a ver, siguiente problemita. Problema número 8. Para el problema número 8. A ver, vamos a ver, problema 8. Ajá, muy bien, hay algunos que han marcado ya el problema 8. Muy bien, me están dando ya la clave. A ver, Chávez, muy bien. Ya Chávez ya resolvió el problema. Verifiquemos a ver si es correcta su respuesta de Chávez. Dice, cuatro amigas, Ana, Blanca, Carmen y Diana, se sientan alrededor de una mesa circular donde hay seis asientos ubicados simétricamente. Se sabe que Carmen se sienta junto y a la derecha de Ana y frente a Blanca. Diana, no se sienta frente a un lugar vacío. Indique cuál de los enunciados son correctos. Ah, ya, a ver, vamos a ver cuál de los enunciados son correctos. Veamos, veamos, cuál de los enunciados dice son correctos. Para ello, graficamos entonces en una mesa circular. Ahí está, donde hay seis asientos, seis lugares. Y ya sabemos, ya tenemos la idea de que frente a frente, ya sabes, ubicas el punto medio y ahí trazas, ¿no? Las líneas que vayan o que pasen por el centro, ¿verdad? Para saber quién está al frente de quién. Ya, listo, muy bien. Ahora dice, Carmen se sienta junto, se sienta junto y a la derecha de Ana y frente a Blanca. Ah, Carmen se sienta junto y a la derecha de Ana y frente a Blanca. Entonces, podemos ubicar a Ana en este lugar, fíjate, ya, puedo ubicar a Ana en este lugar, en esta posición. Pero dice que Carmen debe estar a la derecha, ¿no? Junto y a la derecha de Ana. Si Ana está mirando hacia el centro, su derecha, su derecha de Ana será, pues, este casillero, ¿eh? Vuelvo a repetir, si Ana está acá, su derecha sería este casillero, ¿eh? La derecha de Ana es esto que está aquí. Muy bien. Acá, a la derecha debemos colocar, dice, a Carmen. ¿Ya? A la derecha ubicamos a Carmen. Ahí está, ¿ve? Su derecha, Carmen. Muy bien. Otro dato. Carmen se sienta junto y a la derecha de Ana. Y además dice que Carmen tiene que estar frente a Blanca. Carmen debe estar frente a Blanca. Si Carmen va a estar frente a Blanca, Carmen, acá al frente debe estar Blanca. Ah, qué bonito. Ubicamos ahí entonces a Blanca, ¿ve? Ya ubiqué a Blanca. Otro dato. Dice, Diana no se sienta frente a un lugar vacío. Diana no se sienta frente a un lugar vacío. Hay un detalle, ¿no? En el problema. Que en total eran seis posiciones, seis lugares. Pero solamente eran cuatro amigas las que se van a ubicar. Entonces, si tenemos ese detalle, que hay seis asientos y hay cuatro amigas, quiere decir que hay dos lugares, pues, que deben quedar necesariamente vacíos. Pero dice que Diana no debe sentarse frente a un lugar vacío. Y si Diana no debe ubicarse frente a un lugar vacío, es ahí el detalle. Mira, ¿qué pasaría si en este casillero que estoy señalando yo coloco a Diana? Por ejemplo, ¿no? Acá le pongo Diana. Ya está. Mira, a Diana la pongo acá. Ya está. Por decir, se me ocurre. Eso no sería correcto. ¿Por qué? Porque si ponemos Diana en este casillero, estos otros dos lugares van a estar vacíos. Y podemos decir que Diana está sentándose frente a un lugar vacío. ¿Eh? Te das cuenta. Diana estaría sentándose frente a un lugar vacío. Pero el enunciado dice que Diana no debe sentarse frente a un lugar vacío. Entonces, descartado. Diana no puede ubicarse, entonces, en este casillero. Imposible que Diana se siente aquí, ¿verdad? Descartado. Entonces, si Diana no se puede sentar en ese lugar, entonces, el otro lugar donde se sentaría Diana es acá. En este casillero que estoy señalando. Ahí vamos a ubicar a Diana. Mira, ¿ve? Listo. Y ahora sí, si Diana se ubica en ese lugar, los casilleros vacíos serían estos otros dos. Esos serían los casilleros vacíos. Y efectivamente, Diana no se está sentando frente a un lugar vacío. ¿Ve? Ah, y ahí cumple la condición del problema. Muy bien. Entonces, ya tenemos ubicados a los personajes y a los lugares vacíos. Dice, indique los enunciados correctos. A ver, vamos a ver los enunciados correctos. Son tres enunciados. Veamos el primero. Diana se sienta junto a Blanca. Diana se sienta junto a Blanca. A ver, Diana Blanca. Sí, ¿verdad? Diana y Blanca están juntos. Mira, están ubicándose acá juntas. Muy bien. La primera, entonces, es verdadero. ¿Ya? La segunda. Carmen se sienta junto a Diana. Carmen se sienta junto a Diana. Carmen no. No está junto a Diana. Están separados por un lugar vacío. No están juntos. Muy bien. La segunda sería falsa. Tercera. Diana se sienta frente a Ana. Diana se sienta frente a Ana. Efectivamente. En mi gráfico, mira. Diana y Ana están frente a frente. Eso sería verdadero. Ajá. Muy bien. Entonces, ahora sí podemos marcar el enunciado. La pregunta decía, indique los enunciados correctos. Por lo tanto, los enunciados correctos son uno y tres. Esos son los enunciados correctos. Marcamos nuestra alternativa. Ajá. La alternativa B de besito. Muy bien, muchachos. Excelente. A los que han resuelto, ¿eh? Muy bien. Siguiente problema. Siguiente problema. Si no tienen ninguna duda, ya vamos al siguiente problema. Problema número nueve. Problema nueve. Dice, A, B, C y D corresponde, dice, a los nombres de Roberto, Gerardo, Manuel y Jesús. No necesariamente en ese orden. Roberto, C y D fueron al teatro juntos. A, C y Manuel concurren a los juegos mecánicos con regularidad. D, B y Jesús juegan en el mismo equipo. C es moreno. En cambio, Gerardo es de test blanca. ¿Quién es moreno y quién es A? Ah, ya. Muy bien. A ver, es de problema. Muy bien. Ya me están dando clave algunos. Excelente. Ajá. Chávez me dice que sale la A. A ver, veamos, muchachos. Vamos a verificar si la respuesta de Chávez es correcta. A ver, veamos, veamos. Para ello, hay diferentes formas. Ya cómo resolver este tipo de problemas. Una de las tantas maneras, cuando se trata de relacionar, por ejemplo, características, ¿no? Acá tenemos cuatro personas que debemos relacionarlo, pues, con, según el enunciado, ABCD, dice, son nombres, ¿no? Y debemos, esos nombres, ABCD, debemos saber quién es, si son Gerardo, Manuel, Jesús, debemos relacionarlos. Bueno, como queremos relacionarlos, una manera es usando tablas. Hay otros quienes utilizan solamente cuadros. Hay otros quienes utilizan solamente flechas, ¿verdad? Hay diferentes maneras para resolver. En este caso, vamos a utilizar tablitas, ¿ya? Las tablitas, las famosas tablas de doble entrada. Y de paso, recordemos, ¿no? Cómo se usaban esas tablitas. Son bien prácticas, ¿no? Muy bien. A ver, acá tengo una tablita. En la columna voy a colocar, en este caso, pues, los nombres, ¿no? Puede ser Roberto, Gerardo, Manuel y Jesús. Y en la primera filita colocamos los elementos con los cuales quiero relacionarlo, ¿no? En este caso, ABCD. Ya está, ¿ves? Armamos una tablita. Y ahora, en esta tablita es donde vamos a ir colocando la información. Dice, Roberto, primer dato, Roberto, C y D fueron al teatro juntos. Ah, sí, Roberto, C y D fueron al teatro juntos. Quiere decir, entonces, que Roberto ya no podría ser C ni tampoco D, porque esos tres personajes han ido al teatro, dice. Ah, ya. Ah, entonces, hay algunos que le colocan una X, que es correcto, o puede ser en palabras también, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Puedo colocar así. Roberto no es C y Roberto no es D también, ¿verdad? Listo. Otro dato, dice, Gerardo, A y B trabajan en la misma fábrica. Si Gerardo, A y B trabajan en la misma fábrica, quiere decir que son personas distintas, entonces, podemos afirmar que Gerardo ya no es A ni tampoco es B. Ajá, Gerardo no es A y no es B. Otro dato, A y C, A, C y Manuel concurren a los juegos mecánicos con regularidad. Entonces, si A, C y Manuel van a los juegos mecánicos, quiere decir que Manuel no puede ser A y tampoco puede ser C, pues. Muy bien, acá rellenamos nuestra tabla. Manuel no puede ser A y no puede ser C. Listo. A ver, veamos, otro dato. A ver, dice que D, B y Jesús juegan en el mismo equipo. D, B y Jesús juegan en el mismo equipo. Muy bien, eso quiere decir entonces que Jesús ya no puede ser D ni tampoco B. Jesús no es D ni tampoco B. Ajá, no D y no B. Muy bien. C es moreno. En cambio, Gerardo es de T es blanca. Si C es moreno y Gerardo es de T es blanca, quiere decir que Gerardo no puede ser C. Muy bien, Gerardo, C no puede ser C. Ahí está. Listo. Ya no hay más datos. Ya coloqué toda esa información en mi tablita. Si ya coloqué toda esa información en mi tablita, ahora lo que hacemos, muchachos, es buscar una filita o si no, una columna donde haya un casillero libre, un casillero vacío. Por ejemplo, acá, si hablamos de filas, en la primera fila hay dos casilleros libres. No, no me conviene usarlo. Bueno, para Gerardo, me percato que en esa fila hay un casillero libre. Ajá, me conviene usar esa información. ¿Por qué? Porque si Gerardo no es A, no es B y tampoco es C, entonces necesariamente será pues la que queda, ¿sí o no? No hay otra, ¿eh? Ah, entonces Gerardo quiere decir que sí es D. Hay algunos que le colocan un check. O también si deseas puedes colocarle la palabra sí, bueno, Gerardo, sí es D. Ah, qué bacán, ya encontré. Entonces, mira, Gerardo, sí es D. Pero si hemos encontrado un sí en ese tipo de tablitas, quiere decir que Manuel ya no podría ser D, pues no puede ser la misma persona, ¿verdad? Entonces, basta que tú encuentras un sí, se rellena la columna respectiva con no. Y la fila respectiva también. En este caso la fila ya está puro no, no hay problema ahí. Rellenamos la columna con no. Ah, ya, entonces en este casillero que está vacío, le voy a colocar no. Listo. Muy bien, ahora buscamos otra filita donde hay un casillero libre. Qué bonito. Si observamos para Manuel, mira, Manuel, no es A, no es C, no es D. Qué bonito, solamente me queda acá, ¿verdad? Para Manuel un casillero libre. En ese casillero libre le ponemos un sí. Ah, Manuel, sí es B. Y como ya tengo acá un sí, lo que hacemos es rellenar la columna respectiva con no. Ah, o sea que este casillero libre, en este casillero libre le voy a colocar no. Ahí está B, no. Muy bien. Ahora buscamos otra filita, podemos observar la fila de Roberto. Mira, mira, la filita de Roberto. Roberto no es B, no es C, no es D. Entonces será pues el casillero que le queda libre, ¿no? Roberto, entonces es A, ahí le ponemos un sí. Qué bonito. Y si ya tenemos acá un sí, la columna respectiva, la columna respectiva rellenamos con no. Ah, ahí está, ¿verdad? Oh, qué bonito, cómo se va llenando solito, se va llenando el cuadro, ¿verdad? La tablita, ¿no? Y ahora acá Jesús. Jesús no es A, Jesús no es B, Jesús no es D. Me queda un casillero libre nada más. Eso quiere decir que necesariamente le pongo un sí, pues. Listo. Y de esa manera se rellenó la tablita, ¿ves? Solito se rellena la tabla una vez que has colocado todos los datos. Muy bien. Ahora sí contestamos a la pregunta del problema. Nos están preguntando quién es moreno y quién es A. Muy bien. Según el denunciado, el moreno, ¿verdad? Era C, ¿no? Eso está en el último dato. Dice que C es moreno. Ah, C es moreno. Pero ya sabemos que C es quién. A ver, vamos a ver acá. C, sí es Jesús. Ah, C es Jesús. Por lo tanto, Jesús sería el moreno. Bueno, ah, ya, Jesús es el moreno. Y A, ¿quién es A? Acá está, ¿ve? A es sí, Roberto. Ah, ya. Entonces, nuestra respuesta sería el moreno es Jesús y A es Roberto. Listo, muchachos. Marcamos nuestra alternativa correcta. Entonces, sería la alternativa A de avión, ¿verdad? Claro. Muy bien, muchachos. ¿Verdad los que han resuelto? Bien, bien. Excelente. Quedó claro entonces, muchachos, el proceso, ¿verdad? Ya recordaron los que se habían olvidado tal vez cómo rellenar una tablita. Ya recordaron, ¿sí? ¿Todo bien, muchachos? Excelente. Muy bien, muchachos. Chévere. Excelente. Bien, bien, bien. Pasamos al problema número 10. A ver, vamos para el problema 10. Problema 10. A ver. Para el problema 10. Dice, Víctor, Daniel, Beto son militares con tres rangos distintos, soldado, cabo y mayor, aunque no necesariamente en ese orden. Beto es el soldado. Daniel no es el cabo. ¿Cómo se llama el mayor? Qué bonito. Pequeñito. También, si deseamos, podemos usar la tablita, ¿no? De paso, vamos aplicando lo que ya vimos en el problema anterior, ¿no? El uso de la tablita. A ver, si usamos la tablita, son tres personas. Ahí está. Los personajes son Víctor, Daniel y Beto. Y los queremos relacionar, dice, con los rangos, que son soldado, cabo y mayor. Ahí está. Listo. Muy bien. A ver, veamos. Ajá, muy bien. Ya me están dando respuesta. Excelente, muchachos. Son los máximos tres, ¿ah? Muy bien, muchachos. A ver, verifiquemos. Dicen, primer dato. Beto es el soldado. Oh, qué fácil, profe. Beto es el soldado. Entonces, acá en este casillero coloco un check o si no coloco sí. Ya está. Y habíamos dicho que en este tipo de tablitas basta que encontremos un sí, la columna respectiva y la fila respectiva lo podemos rellenar con un no. ¿Ok? Y vamos a rellenar entonces la columna. Le pongo no y no. Y a la filita también le ponemos no y no. Ahí está. ¿Ves? Rellenaste la fila y la columna. Otro dato. Dice, Daniel no es el cabo. Daniel no es el cabo. Entonces, acá voy a colocar. Mira, Daniel cabo no es. Ajá. Muy bien, coloco acá no. Ya no hay más datos. Se acabó. Una vez que hemos rellenado toda la información, ahora observar la tablita o el cuadro y buscar o bien una fila o bien una columna donde hay un casiero libre. Por ejemplo, acá para Daniel, ¿no? Para Daniel, mira, no es soldado, no es cabo, nos queda un casiero libre. ¡Qué bonito! Entonces, pues, Daniel sería mayor, ¿verdad? Acá le pongo sí, es mayor. Y si acá es sí, la columna respectiva lo rellenamos con no. Ajá. Ahí está. Y ahora para Víctor, mira, para Víctor podemos observar, para Víctor podemos observar un casiero libre. Entonces, en ese casiero libre necesariamente le pongo un sí. Muy bien. Entonces, con ello prácticamente ya tenemos, ¿no? El resultado. Dice, ¿cómo se llama el mayor? Ah, el mayor se llama, pues, Daniel, ¿verdad? Muy bien. Y eso vendría a ser nuestra alternativa correcta. Excelente. Como varios de ustedes ya lo han calculado, ¿no? Excelente, muchachos. Los máximos son. Ah, muy bien, muy bien. ¿Listo? A ver, tenemos, uy, caramba, tenemos media hora todavía. Y ya hemos acabado ya los 10 problemas que estaban en el libro. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer, muchachos, a ver, les voy a compartir otro material adicional, ¿ya? Para no quedarnos en el aire en 30 minutos. Tenemos tiempo de sobra. Ya les voy a compartir acá otro material. ¿Todo bien, muchachos? ¿Vamos bien, muchachos? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ese momento? ¿Ninguna? A ver, vamos a compartir otro material, ¿ya? A ver, veamos, veamos, veamos por aquí. ¿Qué? ¿Veamos, veamos, 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 veamos. ¿Vale? ¿Vale? Gracias. Gracias. Listo, muchachos. A ver, vamos a ver aquí. Muy bien. A ver, muchachos, a este problemita, vamos a ver, dice, son problemas adicionales, por si acaso, estos sí no están ya, no están en el libro, ya, en el libro, en el material que les han repartido, muchachos, en la práctica que les han dado, por si acaso no está, ya, es un material adicional, muchachos, ya. Fíjense, entonces, dicen, Miguel y Enrique nacieron el mismo día, Oliver es menor que Enrique, Claudio es menor que Oliver, pero Gerardo es mayor que Miguel, por lo tanto, el menor de todos, ¿quién es? A ver, muchachos, vamos a hacer esto, ya, como ya tenemos más ideas, ahora ustedes me dan la respuesta y verificamos, ya, vamos a ver, ustedes van trabajando y verificamos, me dan la respuesta y verificamos, ¿sí? A ver, vamos a ver, a ese problemita, déanme respuestas, vamos. Muy bien, me dicen que sale la, acá me dicen Claudio, sale Claudio, me dice, o sea, la alternativa E, ajá, a ver, acá hay otra respuesta, me dice la D de dedo, a Oliver, uy, caramba, a ver, me han dado dos respuestas, la E y la D de dedo, vamos a ver quién tiene razón, me dicen la D y la E, ajá, a ver, verificamos. Tenemos acá, ya, ya sabemos que hacia arriba los que tienen mayor cantidad, ¿no? Los que tienen más o menos, y abajo los que tienen menos, ¿verdad? O si quieres llamarles decreciente también, ¿ok? Muy bien. Entonces, aquí dice el problema que Miguel y Enrique nacieron el mismo día, entonces, si nacieron el mismo día, los podemos ubicar en la misma, en el mismo punto, o a la misma altura, si quieres, sobre esa línea recta que hemos trazado, ¿ya? Miguel y Enrique juntos, ahí está. Otro dato, otro dato dice, Oliver es menor que Enrique, ajá, si Oliver es menor que Enrique, entonces lo podemos ubicar en este lugar, ¿verdad? A Oliver en este lugar, porque es menor que Enrique. Otro dato, a ver, vamos por acá, dice, otro dato, Claudio es menor que Oliver, ajá, Claudio es menor que Oliver, como a Oliver ya lo tenemos ubicado, entonces aquí en este punto podemos colocar a Claudio, ahí está, listo. ¿Qué más? Ahora Miguel, pero Gerardo es mayor que Miguel, ya están todos, ¿no? Ya están todos los personajes, qué facilito, era más que nada rapidez, creo, ¿no? A ver, verificamos, y luego dice, Gerardo era mayor que Miguel, si Gerardo es mayor que Miguel, entonces debe estar arriba, ¿no? De Miguel, ahí está, ¿eh? Todos los personajes ubicados, contestamos, por lo tanto, el menor de todos, ya, ni que hablar una ofensa a tus conocimientos, el menor de todos es Claudio, pues, ¿verdad? Ahí está, muy bien, muchachos, excelente. Siguiente, a ver, vamos a ver, en el siguiente igualito, en el siguiente que voy a colocar, quiero tu respuesta primero y luego verificamos, ¿ya? A ver, vamos, a ver, ya, vamos, resuelve ese problemita. A ver, ¿qué dices de ese problema? Respuesta, vamos, inténtalo. Vamos, ¿qué dices? A ver, a ese problema. A ver, a ese problema, vamos, dame respuesta, dame respuesta, vamos, débelo. Ya, respuesta, respuesta, porque acá no hay clave, pues, no, ya, respuesta, ¿cuál sería la respuesta? A ver, ¿quién está a punto y a la izquierda, Riker? Respuesta. A ver, acá queremos una respuesta, acá no hay claves, no hay alternativas, queremos una respuesta, entonces, a ver, vamos. Seis amigos están simétricamente alrededor de una mesa circular, si se sabe que Luis no está sentado al lado de Enrique ni de José. Fernando no está al lado de Gustavo ni de José. Enrique no está al lado de Gustavo ni de Fernando. Pedro está sentado junto a Enrique y a su derecha. ¿Quién está a punto y a la izquierda de Enrique? A ver, muchachos, a ver, urgen, ordenenlo. Bonito problema, bonito problema esto, muchachos. A ver, vamos a ver cuántos de ustedes me resuelven o me dan la respuesta correcta. A ver, vamos a ver, ya tengo una respuesta acá. Emily me dice que sale José. A ver, vamos a ver. Paola también me dice que sale José. Ajá. Emily, José. Paola también José. Flores, José. Martínez, José. Mauricio, José. Ajá. Paucar, José. José. Ah, ya la mayoría dice que sale José, entonces. Vamos por acá, muchachos. Y varios que me están dando José. Gabriela, José también. Ajá. Muy bien. Veamos a ver si es la respuesta correcta. Veamos ahí el detalle. A ver, vamos a ver. Verifiquemos. Tenemos ahí, ya la mesa, la mesa circular. Listo, muchachos. Ahora veamos la información. Empezamos con este dato. Dice, Pedro está sentado. Pedro está sentado junto a Enrique y a su derecha. Ah, voy a comenzar con esa información, ¿ya? En otras palabras, con el último dato, ¿no? Pedro está sentado junto a Enrique y a su derecha. A ver, si cuando empezamos con esa información, podemos ubicar a los personajes. Ajá, a Enrique. Lo ubico acá, mira, ve. A Enrique lo puedo ubicar en este lugar. Ahora, entonces, si Enrique está ahí, a su derecha, dice, Pedro está sentado junto a Enrique y a su derecha. O sea, a la derecha de Enrique debe estar Pedro. Ah, ya. Entonces, Pedro, vamos a ubicarlo, pues, en este casillero, ¿eh? Ahí está. Pedro lo ubico en este casillero. Muy bien. Ahora, otro dato que voy a utilizar. A ver, vamos a ver. Otro dato que voy a utilizar sería... Luis, el primer dato. Luis no está sentado al lado de Enrique ni de José. Ajá. Luis no está sentado al lado de Enrique ni de José. Entonces, si Luis no está sentado al lado de Enrique ni de José, fíjate, a Luis entonces lo puedo ubicar acá, en este lugar. ¿Cierto? Opa. Acá podemos ubicar a Luis. Y José lo podemos ubicar en este lugar. Porque dice que Luis no está sentado al lado ni de Enrique ni de José. Ah, entonces Luis acá y José lo puedo ubicar aquí, en esta posición. Muy bien. Continuamos. Y ahora voy a utilizar el siguiente dato. El segundo. Dice, Fernando no está al lado de Gustavo ni de José. Fernando no está al lado ni de Gustavo ni de José. Ah, entonces, si no debe estar ahí, Fernando necesariamente tiene que estar ocupando este lugar. Mira, a ver, acá en este casillero. No debe estar al lado ni de José, te das cuenta, por lo tanto está ahí, ni de Gustavo. Entonces, si Fernando no va a estar al lado de Gustavo, necesariamente Gustavo estará ocupando, pues, el lugar vacío, ¿no? Ah, ahí está, ve, Gustavo. Bueno, listo, muchachos. Y con eso, prácticamente ya hemos ubicado a todas las personas. Podemos contestar a la pregunta. Decía, ¿quién está a punto? Y a la izquierda de Enrique. Ah, mira, observa. A la izquierda de Enrique se encuentra José, pues, según la gráfica, ¿cierto? A la izquierda de Enrique se encuentra José. Muy bien, muchachos, a los que han encontrado esa respuesta. Excelente. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien, muy bien, ¿ah? A ver. A ver. Ajá. Acá me hice una pregunta. Dice Hilario, ¿por qué puede? ¿Por qué puede repetir? Dice la parte que Enrique, a ver. ¿Puede repetir la parte de Enrique? Ah, ya. La última parte donde dice quién está junto y a la izquierda de Enrique. Supongo que es esa, junto y a la izquierda de Enrique. Entonces, si acá está Enrique, la izquierda, como está mirando hacia el centro, ¿verdad? Enrique se sobreentiende que está mirando hacia el centro. Entonces, para Enrique, su derecha sería esta flechita que dice derecha. Y este lado de acá, donde está indicando también la flecha, sería su izquierda. Ojo, esa es la izquierda para Enrique y la derecha para Enrique. Y la pregunta decía, ¿quién está junto y a la izquierda de Enrique? A su izquierda de Enrique y junto se encuentra, pues, José. Por eso que hemos colocado acá como respuesta, José. Ya, supongo que esa era la pregunta, Hilario, o no sé. A ver, me confirmas. Sí, a ver, Hilario, me dice si está bien o a qué te referías con la pregunta. Sí, ya, bacán, Hilario. Chévere, muy bien, muy bien. Listo. Ah, acá, buena observación, buen ojo, buen ojo. El amigo José, José Fabricio, ¿verdad? Me dice, profe, ¿por qué dice amigas y somarones? Es un lapsus de tipiado, ya, digitado. Acá dice seis amigas, ¿no? Debe ser seis amigos, ¿no? Lapsus, un lapsus brutus en el digitado, ¿ya? Muy bien, bueno, observadores son los máximos de ustedes, muchachos, ¿ah? Muy bien, muy bien. Ya, a ver, siguiente problemita. A ver, siguiente problemita, muchachos. Veamos, ya nuevamente, me dan la respuesta para verificar, ¿ah? A ver, vamos a ver, problema siguiente. Ya está. A ver, a ese problema. Vamos, muchachos. Tres amigos, Jorge, Pedro y Raúl, se encuentran y comentan sobre los colores de sus carros. Solo hay tres colores, azul, rojo y verde, y no hay dos carros con el mismo color. Jorge dice, mi carro no es rojo ni azul. Raúl dice, me hubiese gustado que mi carro sea rojo. ¿De qué color es el carro? ¿De Pedro? Ah, muy bien. A ver, así una chiquita nada más. Vamos, muchachos. Respuestas. Muy bien. A ver, ya tenemos respuesta. A ver, Kevin me dice rojo. Gabriela, rojo. Zaira, rojo. Martínez, rojo. Conigia, rojo. Santo, rojo. Rosángela, rojo. Paukar, rojo. Ajá, muy bien. La mayoría va por rojo. A ver, veamos, muchachos. Muy bien, ¿ah? Abril también rojo. Saori, rojo. Emily, rojo. Fabricio, rojo. Ajá, muy bien. Están trabajando. Excelente, muchachos. Qué bonito, muchachos. Así cuando trabajan, ¿eh? Bien. Paredes rojo. Emily, rojo. Lo máximo, muchachos. Muy bien. A ver, verificamos. Podemos hacerlo mediante la tablita, ¿verdad? Y si lo puedes procesar sin tabla, como es pequeñito, también se puede hacer sin tabla, ¿no? Razonando, leyendo, nada más, ¿no? Si lo haces así, fenomenal. Pero si es que no, si se está complicando la lectura, ordénalo. Y para eso utilizamos la tablita, ¿ya? Muy bien. A ver, dato del problema, decía. Tres personajes, Jorge, Pedro, Raúl. Los colores azul, rojo, verde. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Dice, Jorge dice, mi carro no es rojo ni azul. Ajá. Si Jorge dice, mi carro no es rojo ni azul, entonces acá colocamos, Jorge, no rojo y no azul. ¿Correcto? Entonces, si no es rojo y no es azul, oh, qué bonito. Ya de frente se puede rellenar esto de acá, ¿sí o no? Si no es rojo ni azul, entonces necesariamente será, pues, verde, ya ni hay que hablar, ¿ve? Y si ya tenemos acá un sí, rellenamos la columnita con no. Ahí está, ¿ve? La columnita la rellenamos con no. Otro dato. Raúl dice, me hubiese gustado que mi carro sea rojo. Me hubiese gustado que mi carro sea rojo. Al decir, me hubiese gustado que mi carro sea rojo, quiere decir que Raúl su carro no es rojo. Pues, muy bien. Entonces, por acá colocaremos a Raúl su carro no es rojo. Por lo tanto, si su carro no es rojo, entonces necesariamente será azul. Acá le pongo azul, ¿ve? Y si ya tengo un sí, rellenamos la columnita con no. Y ahora podemos observar que para Pedro solamente en la fila que tiene le queda un casillero libre, ¿verdad? Entonces, en ese casillero le ponemos un sí. Ahí está, qué bonito. Y al final me preguntan de qué color es el carro de Pedro. Respuesta, entonces, ah, ni que habla lo máximo, muchachos. Rojo, ¿verdad? Ahí está. Bien, muchachos. Muy bien, muy bien. Excelente, muchachos. Entonces, unas balas son rápidos. Excelente. A ver, siguiente. Vamos para el siguiente problemita. Siguiente problema. Ajá. A ver, muchachos. Ahí, vamos. Te quiero ver. Vamos, vamos. Dice, el volcán Támbora está ubicado al este de Caracatoa. El volcán Singapur al oeste de Caracatoa. El Sumatra, a su vez, está ubicado al oeste de Singapur. Claro, ¿cuál es el volcán ubicado más al este? Ajá. A ver, muchachos. A ese problema. Vamos, dame respuesta. A ver, muchachos. A ver, vamos a ver. Creo que ya tenemos, muy bien. Ya tenemos alguna respuesta excelente, lo máximo. Ustedes son, muchachos, una bala. Son ustedes, muy bien, muchachos. A ver. Rosángela me dice que sale el Támbora. A ver, a ver. Vamos, desde acá me han dado. A ver, veamos. ¿Soma qué tal? Ajá. Muy bien, acá. A ver, vamos a ver. Un montón de respuestas me están dando. Excelente, excelente. A partir de la Támbora, me dice. Ajá. Ya está. Entonces acá, Kevin, Chávez, Sabori, Navarro, Paola, Gabriela, Abril, Paukar. Ajá, Emily, Abril, me dicen que es el Támbora, ¿no? Támbora. A ver, vamos, a ver. Igualito, ¿no? Todos me han dicho Támbora. A ver, verificamos si es correcto. Podemos utilizar este esquema, ¿verdad? Una línea horizontal, ¿ya? El este podemos tomar como referencia a la derecha. Y el oeste podemos tomar como referencia al lado izquierdo, ¿ya? Oeste, izquierda, este, derecha. Muy bien. Ahora, cuando dice el dato de que el Krakatoa, el volcán Támbora, está ubicado al este del Krakatoa. Ya está. Entonces, como yo no sé dónde está el Krakatoa, ubico acá, el Krakatoa. El Támbora debe estar al este. Este significa derecha. Ajá. Entonces debe estar, pues, a la derecha, ¿sí o no? Entonces podemos ubicarlo acá, ¿ve? Ahí está el Támbora. Está ubicado al este del Krakatoa. Muy bien. Otro dato. Podemos decir el volcán Singapur está al oeste del Krakatoa. Ah, mira. Observa. Dato del problema. El volcán Singapur, dice, ¿no? Ajá. Se encuentra al oeste del Krakatoa. Ajá. Entonces lo ubicamos. Oeste significa lado izquierdo, ¿no? Si queremos hablar de izquierda a derecha, el oeste es izquierda, el este es derecha, ¿ya? Muy bien. Listo. Ya tenemos ubicado al Singapur. Muy bien. Ahora, el Sumatra. Dice, el Sumatra a su vez está ubicado al oeste del Singapur. O sea, a la derecha del Singapur. Ajá. Entonces el Sumatra lo ubicamos en este punto, ¿ve? Ajá. Ahí está. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el volcán ubicado más al este? Ajá. Más al este. O sea, en otras palabras, más a la derecha. Muy bien. Respuesta, pues, muchachos. Tambora. Muy bien. Lo máximo, muchachos. De esa. Muy bien, muy bien. A ver, siguiente problemita. Vamos. Excelente. Vamos bien, muchachos. Vamos bien. Cinco. A ver, vamos por acá. Problema cinco. Lo más rápido que puedas. Seis amigos se sientan alrededor de una mesa circular con seis asientos distribuidos simétricamente. Si se sabe que A se sienta junto y a la derecha de B y frente a C. D no se sienta junto a B. E no se sienta junto a C. ¿Entre quiénes se sienta F? A ver, vamos a ver. Ahí, muchachos. Respuesta. Muy bien. Vargas ya me está dando una respuesta. A ver. Ah, no. Ese es del anterior, ¿no? Ese era del anterior. Ya, vamos. A ver. A este problemita, muchachos. Vamos. Dame respuesta. No hay alternativa. No, no hay alternativa. Tiene que darme respuesta. Muy bien. Gracias. A ver, Kevin entre C y B, Gabriela entre C y B, Fabricio entre C y B, Emilio entre B y C, Saori entre B y C, Adrián entre C y B, Pau, Carlos entre B y C, José entre B y C, Chávez entre B y C, Saori entre B y C, Flores entre B y C, Martínez entre B y C, Navarro entre B y C, Carla entre B y C, Zaira, Zaira entre C y B, Anaya entre B y C, Paola entre B y C, muy bien, la mayoría pues entre B y C, Abril entre B y C, excelente, Paredes también entre B y C, ahí está, muchachos, lo máximo. A ver, verificamos entonces. Tenemos ahí una mesa, ¿verdad?, circular, ya tenemos a seis asientos, seis personajes que vamos a ubicarlos, datos, dice que A se sienta junto y a la derecha de B y frente a C, ajá, muy bien, si A se sienta junto y a la derecha de B y frente a C, entonces podemos ubicarlo de esta manera, a ver, al B lo ubico en ese lugar, en ese casillero, pero dice que el A está junto y a la derecha de B, si el B está ahí, el A debe estar a su derecha, ajá, su derecha del B, ahí estoy ubicando, mira, estoy señalando, es a su derecha del B, o sea que en este casillero entonces necesariamente tendría que estar el A, ahí ubico al A, muy bien. Ahora ya tenemos ubicados al A y al B, otro dato que vamos a utilizar, a ver, vamos a ver, es dice que A debe estar sentado frente al C, ajá, el A debe estar sentado frente al C. Sabemos que para hablar del centro, ubicamos el centro de la mesa y por ahí tenemos que prolongar una línea, ¿verdad? Desde el lugar o desde el punto donde quieres analizar el frente. Muy bien, ahí está. Entonces, el frente sería este casillero. En ese casillero necesariamente tiene que estar el C. Ajá, ahí está. Muy bien, ya tenemos a esos personajes ubicados. Ahora, otro dato, otro dato del problema, dice que E no se sienta junto a C. Si E no se sienta junto a C, qué bonito, mira, el C está acá. Por lo tanto, el E no puede estar ni en este casillero, ni tampoco en este otro casillero, ¿verdad? Porque estarían juntos. Entonces, necesariamente el E tiene que estar en este casillero, no hay otro lugar para el E. Ah, ya, entonces aquí el E. Muy bien, ya ubiqué al E. Ahora, otro dato que tenemos, otro dato que tenemos es que D no se sienta junto a B. D no se sienta junto a B. Entonces, si el D no debe estar junto al B, el D imposible que esté en este lugar. En este casillero no puede estar el D. Y si el D no puede estar en este lugar, necesariamente el D tiene que ocupar este casillero. Ya está. Ah, y en el que me queda será pues el personaje, ¿no? El otro personaje que queda pendiente. Según el enunciado, eran seis amigos, ¿verdad? El A, el B, el C, el D. La pregunta, ¿entre quiénes se sienta F? Ah, el otro personaje entonces es F. Por acá entonces colocamos a F en el lugar libre, ¿verdad? Ahí está. ¿Y entre quién se sienta? Se sienta entre B y C. Pues, excelente, muchachos. ¿Ves? Se sienta entre B y C. Muy bien, muchachos. Este es lo máximo, ustedes, muchachos, ¿verdad? Muy bien. A ver, otro problemita. Siguiente. Vamos, muchachos, ¿verdad? Nuevamente, a ver, más rápido. Vamos a ver. Siguiente problema. Este es lo máximo. Muy bien, muchachos. A ver, ahí está el problemita. Vamos, vamos. A ver, ahí está el problemita, muchachos. A ver, ahí está el problemita. Ahí está el problemita. Dice, cuatro estudiantes de la UNI, Aldo, Blanco, Carlos y Elvis estudian carreras diferentes. Estas son arquitectura, ingeniería civil, ingeniería mecánica e ingeniería industrial. Si se sabe qué, Aldo es amigo del que estudia ingeniería mecánica y del que estudia ingeniería industrial. Blanco no es amigo de Aldo y no estudia arquitectura. Carlos es amigo y compañero de habitación del estudiante de ingeniería industrial. Señale la alternativa correcta. A ver, muchachos, ahí está el problemita. Vamos con ese problema. Y también creo que ya el tiempo nos ha ganado. Ay, caramba. Sí, ya el tiempo nos ganó, muchachos. Ya. Ahí nos vamos a quedar entonces. Ok, muchachos. Ahí nos vamos a quedar, ya. Muy bien. Excelente, muchachos. Hoy sí has trabajado. Muy bien. Excelente, muchachos. De eso se trata, muchachos. En cada clase, una vez que ya vas captando ciertas ideas, el siguiente paso es ponerlo en práctica, ¿verdad? Ganar rapidez, ganar práctica. Muy bien, muchachos. Da muy bien el trabajo de hoy. Excelente. Muy bien. Felicitaciones a todos, muchachos. Y nos estaremos viendo, pues, en la próxima clase, ¿ok? Muy bien, muchachos.